Con cuatro goles en dos partidos Cristiano Ronaldo ha comenzado como un tiro el Mundial de Rusia 2-0-1-8, pero Portugal aún no tiene asegurada la clasificación para octavos, un pase que buscará ante el equipo de Irán que ha demostrado una gran solidez defensiva. Lee también, Cristiano es el mejor del mundo, Fernando Santos, DT de Portugal Portugal puede aspirar a acabar como primero de la llave B, dependiendo de lo que haga España contra Marruecos a la misma hora, una horas, y le vale el empate para estar en la siguiente ronda, pero cuidado, también podría quedar eliminada en caso de derrota. Cristiano durante su partido ante España Foto, af, una gran duda de Portugal es si podrá contar con Joao Mou, ciño, una de las piezas clave del sistema de Fernando Santos, ausente de los entrenamientos durante dos días por enfermedad, pero que este domingo se ejercitó con aparente normalidad. Tras no pasar de la fase de grupos en Brasil 2-0-1-4, España busca sacarse el billete para octavos de final del Mundial de Rusia 2-0-1-8, ante un eliminado Marruecos, que buscará despedirse con una victoria del campeonato, lee también, la triste noticia que dio Piqué a los seguidores de la selección. Española líder del grupo B mundialista, empatada a cuatro unidades con el segundo, Portugal, la roja necesita un único punto para asegurarse el pase, pero si quiere asegurarse el liderato del grupo tendrá que al menos igualar lo que haga Portugal y buscar una mejor diferencia de goles. Los españoles durante entrenamientos, foto, F frente a los leones del Atlas, el seleccionador Fernando Hierro podría recuperar a Coque para fortalecer el centro del campo. Sergio Busquets está a una tarjeta amarilla de quedarse sin unos eventuales octavos de final, pero el lunes estará en el campo, la tarjeta es un condicionante, ya lo sabíamos, yo voy a jugar cada partido dando lo máximo y el riesgo es el mismo que va a haber en el siguiente partido hasta que si llegamos lejos, se limpien las tarjetas. Aseguró Busquets, garantía de contención en el centro del campo. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 España Portugal Plural Plural